El Congreso le debe muchas explicaciones al país. El motor de la corrupción en Colombia está en el Congreso. No todos los congresistas son corruptos, pero los que sí lo son, son los peores criminales del país. Por Diego Santos, ni la inseguridad, ni el desempleo, ni la salud. El problema más grave que tiene Colombia es el de la corrupción. No estoy diciendo nada nuevo. Eso lo sabemos todos, pero no nos importa. Así como nos acostumbramos a vivir con muertos, con personas a quienes matan por robarle un celular, con la corrupción nos pasó un tanto de lo mismo, se nos volvió paisaje. ¿Qué sobornan a congresistas para aprobar leyes? ¿Y a quién le importa? El gobierno de Petro 1 es el primer gobierno corrupto de Colombia. Si miramos el espejo retrovisor, la corrupción que ha encalambrado a este país viene de tiempo atrás. No hay gobierno que se salve. Pero hay un matiz bastante importante en el planteamiento de esta columna. El gobierno es apenas parte de ese engranaje, no es el motor. Eso no los exime de culpa, puesto que además se aprovechan del mal funcionamiento del sistema, pero nos impide ver la raíz del problema. El motor de la corrupción en Colombia está en el Congreso. No todos los congresistas son corruptos, pero los que sí lo son, son los peores criminales del país. La muerte de los niños en la Guajira, las obras inconclusas, las fallas del sistema de salud en las poblaciones más vulnerables, la pobre infraestructura, el abandono de millones de colombianos, son culpa de los congresistas corruptos. Sí, esos congresistas que entregan contratos a Edo, a los amigos, a los familiares, los que se venden por plata, los que desvían recursos. En la pasada legislatura, los presidentes de la Cámara y Senado fueron acusados de recibir 4 mil millones de pesos para votar proyectos a favor del gobierno. El Espectador publicó hace un par de semanas que entre esos dos despachos entregaron más de 4 mil contratos, muchos de ellos a Edo, al igual que a empresas acusadas de corrupción o que están siendo investigadas. El doble página del diario capitalino pasó de agache, como tantas otras noticias que se revelan sobre la corrupción. ¿Qué país se puede construir así? ¿Por qué nuestra indolencia? ¿Por qué seguimos votando por los mismos? ¿Cuál es nuestro miedo? Mientras continuamos perpetuando a los mismos congresistas, a unos criminales atroces, este país no cambiará. Nuestro foco no debe estar solamente en la presidencia, sino en el Congreso. Cuando cambiemos el Congreso, a los señalados, a sus familias, a sus amigos, Colombia cambiará. Coletilla, duele ver lo que está pasando en Venezuela, pero es algo que su sociedad toleró y permitió. Por eso me sorprende que en Colombia sigamos tan adormecidos frente a la amenaza que representa Gustavo Petru para la democracia y las libertades económicas de este país. Como si no fuera suficiente el espejo del país vecino, seguimos anestesiados pese a que vemos como el castillo se está derrumbando, el de la salud, el de las empresas, el de la economía, el de los valores. Se nos está acabando el tiempo para reaccionar.